He creado dos nuevos portales de Minecraft, son totalmente funcionales y la verdad es que funcionan para algo muy cheto, yo podría decir que es casi ilegal. Ambos portales te van a enviar a lo que es el spawn del mundo, tanto el de lava como el de agua. Uno lo hará más rápido que otro, entonces digamos que está de acuerdo con tus necesidades. Te voy a enseñar cómo funciona. El primero de todos, el de agua. Tú te subes acá adentro, te esperas durante unos momentitos. Y el portal empieza a hacer su efecto. Reaparecemos y efectivamente nos manda el spawn del mundo, muy bien, vamos a intentarlo con el otro portal ahora. Aquí estamos con el otro portal, este es un poco más rápido que también nos va a enviar el spawn del mundo. Bien, también nos envió el spawn, genial, son dos portales muy pero que muy geniales.